Bueno, aquí tenéis el horno en plena agullición. Habrá que esperar por aproximadamente una hora y media, que esté todo hecho ascuas. Ahora tenemos una temperatura de 300, dejaremos bajar a 150, y será el momento que metamos estas tres bandejas, que es por primera vez que lo hacemos por cuartos, que son seis cuartos, o sea, dos corderos, y lo tendremos por la parte esta, la parte que es la de las costillas que se vea, aproximadamente una hora, a 130, a 140, a cada dos. Y después le daremos la vuelta por esta otra parte, que es la parte buena, y lo tendremos hasta que estén todos sentados, todos los comensales, en esta mesa que vamos a preparar ahora. Todo esto son para 30, el día 2 de abril, cumpleaños de Charo, que vendrán todos los familiares a pasar el día. Ya está todo hecho ascuas, está todo alrededor, para que se reparta toda la temperatura por igual, como veis. Y ahora ya vamos a pasar las tres bandejas de pereloela, de lechazo churro, con los tres cuartos, que es cordero y medio. Aquí ya tenemos la primera, como veis. Ahora vamos a proceder a meter la segunda y la tercera. Aquí ya está la segunda, veis que queda el hueco para esta tercera, que vamos con ella ahora mismo. Y ya aquí está la tercera, como veis. Ya están las tres, lo tendremos aproximadamente una hora por esa cara. Bueno, como veis, ya pasó a hora y media. Vamos a proceder a darle la vuelta y lo tendremos otra hora y media más. Vamos a sacar las tres bandejas. Como veis, ya están las tres sacadas, las hemos sacado. Vamos a darle ahora la vuelta para que se haga el resto en otra hora y media, para cuando ya estén los comensales sentados en la mesa. Como veis, ya está también puesta la mesa para 30 comensales. Las pondremos aquí, las tres bandejas, con los seis cuartos. Y la gente se servirá. Y solo habrá en la mesa lechazo churro y lechuga. Con tomate. Como veis, ya les hemos dado la vuelta al lechazo churro. Y ahora lo vamos a meter otra hora y media, para las tres en punto, sacarlo y ponerlo en la mesa. Ahora mismo son la una y media. Lo metemos ahora todo para adentro. Y ya lo que sí que hacemos para mantener el calor es cortar el tiro. Cortamos el tiro. Para que no baje de 130, 140 grados. Hora y media después, ya por la otra cara, ahí está todo. Y vamos a sacarlo. Para que veáis cómo ha quedado. Y ya, aquí los comensales. ¡Bravo! ¡Bravo! Aplausos